Estudia animación 3D y, como Cresado Sena, crearás un guión cinematográfico, el storyboard y el arte conceptual de un proyecto audiovisual, al ejecutar procesos de producción 3D como esculpir, modelar, texturizar, construir el rig, animar personajes, efectos visuales BFX, iluminar y renderizar escenas. También podrás componer, editar y entregar una pieza audiovisual con altos estándares de calidad que te darán la oportunidad de entrar en el mercado laboral y mejorar tu experiencia profesional. Este tecnólogo tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co